¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de Encontrando colecciones sin darme cuenta Cuando voy por la vida Bueno, a ver, realmente una de estas colecciones que he encontrado, sí creo que me avisasteis vosotros, lo que pasa es que en Mercadona donde yo voy, no están estos huevecitos de cremita desde hace mucho tiempo La verdad es que no sé qué es lo que pasa, pero no los veo, desde los de Beyblade volaron, me dijeron ellos después de Beyblade han traído Doraemon, pero no los encontré en Mercadona de siempre, sino que salí por ahí a hacer vida normal, vida social necesitaba un poco de agua, que aquí en Sevilla hace demasiada calor, y digo voy a que estoy en Mercadona, voy a echar una hoja beca y aquí y estaba todo lo de siempre, DC el huevo Jurassic World etcétera, muchas cositas así pero de repente, en la cremita esta de como de, no la casito, pero pastillita esta de chocolate, las garajeras de chocolate con crema, de que acabo estaba Doraemon y digo, Doraemon siempre tendrá un huequito en mi corazón, y lo tendrá además en el canal, además fui a un polígono industrial así de juguetes y tal, y bueno aunque encontré algunas cosillas más o menos simpáticas pero no ando de presupuesto muy potente, pues quise echar un ojo porque me gusta echar a la tarde en tiendas de juguetes y cosas así, y encontré por 64 céntimos, creo que fue esta maravilla de vaso que la verdad es que, como no valía ni un euro digo, pues me merece mucho la pena llevármelo, porque es primera generación y además de un diseño precioso está Pikachu, está Blastoise Blastoise, Gyarados Charizard, Venusur, la verdad es que está una selección de Pokémon muy muy buena, típico vasito de plástico como los que venden en Mercadona muchas veces con los huevos de Pascua, bueno huevos de Pascua no más bien con el día este de cuál fue el de Halloween y no sé, lo vi, buen precio y ponía aquí además el año ponía Pokémon 2021 y hubiéramos un vaso bastante reciente y es que es precioso la verdad es que es precioso va a guardar quitazos o lo que sea yo guardaba pegatinas y tal pero que es una maravilla y el diseño es bestial así que digo, Pokémon por menos de un euro para saca esto estaba clarísimo entonces nada, quería enseñaros mi nuevo vaso de Pokémon que es que es delicioso de verdad, todo lo que sea Pokémon y además evoluciones tochas no las mismas posturitas de los otros Pokémon sino esto, el Blastoise chulo qué bonito tío, qué bonito y bueno, pues vamos a lo que nos ocupa el videíto de la crema sorpresa Doraemon que creo yo que es marca Hacendado porque esto creo que era Hacendado en algún lado lo ponía antes creo sí, no, sí, no, sí, no pone Doraemon mmm, busco la palabra Hacendado pero no la veo así que no lo sé igualmente esto está en Mercadona vamos a darle esta oportunidad creo que en su momento ya hubo de este tipo de colecciones de Doraemon y me tocó no sé si fue una una especie de mini cojín de Novita o algo así no sé lo que me puede salir pero vamos ilusión tenemos no esto como sabría que ya no me acuerdo madre mía ahora vale pues tenemos huevito bueno, la la palita esta para comer los caramelitos de chocolate de la jeta de chocolate la crema tapada perfecto entonces queda aquí para comer y aquí lo que nos ocupa y encima no es mierda y huevo es huevo normal 3, 2, 1 por favor no tenga muchas piezas no tiene un montón de piezas lo odio y yo no tío que leche es esto ah vale pues mira las pegatinas de Doraemon Doraemon y Doremi que creo que era la hermana pues me las quedo vale para mí y esto lo tuve yo este de estos en un coleccionable que me tocó de Kinder muy similar pero de Mario era de Mario, Luigi y todos estos personajes y mira te pueden tocar Doraemon Doraemon Zuneo Nobita Gigante Shizuka y ya está pues básicamente hace un círculo perfecto vale y ya está dice el Flower Spinner una peonza ah que es como un una peonza esta de suelo rara que vamos como una arañita hace así y gira problema que no entiendo nunca como funciona nada en los coleccionables no entiendo nada como se hace esto vale yo creo que es lo mismo ¿no? pero bueno esto se supone que va aquí la lógica es aplastante después no irá pero yo aprieto ahí y ya va vale vale siento si la forma esa de llave no se mete aquí sin miedo hijo mi alma no pasa nada oye no debería esto meterse se supone madre mía la que estoy liando yo aquí para y todas las aspas que tengo que meter esto es demasiado para mí los dedos me los dejo me los estoy clavando todo el plastiquete no se está ni poniendo bien cuanto menos espacio tenga peor va a ser para hacer presión este se ha entrado muy bien este se ha entrado bastante bien bueno bien pero están más doblados que pirri a ver tres para más no puedo meter de hoy ya no tengo no tengo hueco vale por aquí no ve esto lo que me va a pasar que como no voy a tener apoyo voy a sacar las otras ay 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 venga cara no puedo hacer fuerza ninguna no tengo hueco para hacer fuerza por dios cuál es la postura no vale más o menos esto se supone que debería cerrar que no va a cerrar ni de coña porque vamos hay algunas que están todas para afuera a ver cierra ahí hombre como sea esto que va a cerrar a churrar según el dibujo esto cierra según el dibujo esto más o menos cierra no está en su sitio vale escúchame no me pidas esto es lo máximo que va a cerrar si se sale se sale lo siento me he dejado los dedos esto se supone que hacer un spinner de suelo pues hace así ¿no? pero supongo que este es el mecanismo ahora sí está guapo está guapo está guapo mira mira vaya potencia potencia la potencia y luego como repele a Doraemon bueno pues un par de pegatinas en la cremita de cacao las pegatinas me las voy a quedar aparte ¿por qué? porque si esto al final se rompe se pierde lo que sea pues estupendo pero las pegatinas pues un coleccionable más que me puedo guardar en cualquier sitio bastante fácil lo demás es mira hago así y ya está guardado que mejor manera de despedir el vídeo ahora que se me ha caído al suelo y me tendría que agachar pues nada señores no lo voy a alargar más con algo más así más cortito y al pie espero que os haya gustado yo lo paso mal con los montables y vosotros lo pasáis bien poco más ¿qué más puedo pedir? nada mucho más pues nada nos veremos en el próximo vídeo ¿vale? hasta luego como hoy les chao